Nuevamente salimos del set de Canal Antiguo y nos enlazamos con nuestro reportero Elvis Hidalgo, quien se encuentra en Bosques de San Nicolás y nos tiene información acerca de un hecho de violencia que acaba de ocurrir en este lugar. Buena tarde Elvis, te escuchamos adelante. Muy buenas tardes Carolina, muy buenas tardes compañeros que nos sintonizan en esta tercera emisión de Noticieros de Canal Antiguo. Me encuentro en la 30 avenida final sobre el condado Naranjo entre Bosques de San Nicolás en la zona 4 del municipio de Misco, en donde bomberos voluntarios localizaron los restos de una mujer, esos son los datos que nos proporcionaba el cuerpo de bomberos voluntarios. Pero para eso tenemos más detalles con el oficial William González que nos tiene información a qué hora se empezaron a recibir las llamadas que alertaban que había restos de una mujer en este lugar. Así es, muy buena tarde, fue aproximadamente a mediodía cuando se recibió una llamada anónima al 122, no dieron dirección exacta, únicamente dijeron atrás de un centro comercial de reconocido prestigio en este lugar, motivo por el cual fueron enviados bomberos voluntarios en tres ambulancias, se hizo un rastreo que duró aproximadamente media hora, hasta que bomberos voluntarios de la 49 compañía localizaron a la par de un poste, el alumbrado público, cuatro bolsas color negras de plástico en su interior, las partes de una mujer en estado de putrefacción, se presume que sea mujer, ya que la cabeza tiene el cabello color largo, tenido de, tiene el largo tenido de color café. William, en este caso, usted nos comentaba que ya presentaba un estado de putrefacción, ¿cuántos días o semanas podría tener ya estas bolsas de los restos de la mujer? Así es, según estimaciones de personal paramédico, bomberos, voluntarios, aproximadamente una semana de estar en este lugar. Gracias, oficial. Pues Carolina, esa es la información que tenemos en cuanto a este hecho, que como bien comentaba el oficial, los restos en cuatro bolsas negras de plástico, ya el Ministerio Público, ya pues como ustedes pueden observar a mis espaldas, ya recogió la evidencia, ya el Ministerio Público en unos momentos se retira del lugar para poder realizar las investigaciones debidas. Esa es la información en cuanto a este hecho. Carolina, no sé si tienes alguna pregunta ya en estudio. No, gracias Elvis. Solo recapitulando tu información, en la zona 4 de Misco, se encontró los restos de una mujer en un serio estado de putrefacción. Se cree que es una mujer porque tiene cabello largo, la cabeza. Estas fueron encontradas en cuatro bolsas de plástico. De igual manera, esta información se la estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones.